¿Cómo se llama Micaela de la Maza? Pues yo me llamo Micaela de la Maza y mi perro se llama Colega, tiene seis años y él es un poco el embrión de que exista señor perro, porque a mí me gusta ir de tapas y hacer cosas con el perro, hacer vida urbana y veía al principio que no podía o que no sabía dónde podía ir, en qué sitios me iban a mirar bien o en qué sitios me iban a decir que no era bienvenido mi perro y por eso nació señor perro. Siempre me pasa, porque la de Madrid es la segunda edición, la de Barcelona es la primera y según sale de imprenta no falla, ya he visitado tres bares más que me parecen súper chulos y digo, a ver si las vendo todas y puedo hacer la siguiente edición. Claro que sí, ya tenemos localizados no sé cuántos bares nuevos que no solo son, o sea que puedes ir con el perro, sino que ves que son simpáticos, que les ponen agua, que se preocupan. Es bastante complicado, es una de las asignaturas pendientes en Barcelona y en el resto de España. En Barcelona, por suerte, a partir de este verano, han anunciado que ya se va a poder ir con perro en metro, que eso le va a facilitar la vida a la gente bastante. Ahora mismo ya es bastante cómodo lo de poder usar ferrocarriles y rodalies, puedes ir con perro y no hay que pagar y eso es muy cómodo, pero de repente tienes que coger un taxi cuando estás por la ciudad y eso es misión imposible. Normalmente, a mí por lo menos, y esto que esto no es un león, me pasan seis taxis o siete hasta que uno quizás amablemente decide que sí y con bastante problema. Empieza a haber algunos servicios, como el caso de Taxi Animals y también hay otras compañías de taxis que tienen aplicaciones en las cuales puedes marcar ya que tú vas a coger el taxi con mascota. Luego, en cuanto a bares, restaurantes, cafés, hay opciones y es razonablemente perruna, pero todavía quedan muchísimos sitios donde no puedes entrar con perro y es normal, cada uno decide si quiere tener clientes con perro o no. Es también en función de los barrios, es más fácil encontrar locales simpáticos en el Raval, en Poblasec, en San Antonio y, por ejemplo, en Gracia, que a mí me sorprendió, pese a que hay mucho perro, porque pesa mucho perro por la calle, hay muchos menos sitios ahí que puedas ir con perro en todo el barrio. Pero lo importante al final es, si vas a reservar en cualquier sitio, asegurarte del tema del límite de peso, porque es muy común que te puedas llevar a una sorpresa desagradable y que te digan que sí, que son perrunos, y cuando llegas es como de, ah, pero es que tu perro pesa, o sea, es un perro mediano grande. No, no está admitido aquí. Esa es la clave muchas veces, pero es relativamente sencillo encontrar alojamiento en Barcelona.